¡Qué sensación extraña! ¡Qué soledad tan larga! La luna que me llama, amor que me reclama, ¡Qué mágico poder! Estaba yo distante, pero hoy quiero volver, volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien, que en la lucha por regirme, me seduzca, que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, que me intuya solamente con mirarme, que me busque al sentirse vulnerable, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, que no quiera cambiarme. Lo que pase, qué importa lo que fui, porque la vida es una, y aún contra corriente, yo quiero proseguir. Quiero amanecer con alguien, cuya fuerza me defienda, de mis dudas, que no rompa mis silencios, con preguntas, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, que en las noches se confunda, con mi sombra, que comprenda, que explicarse está de sombra, que sepa cómo amarme. que no quiera, que no quiera, cambiarme. 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 No, no puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se evapora Se me escurrió de entre la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón No llores más Que el camino aún es largo Para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Ya Si yo quiero aún creer Quiero recuperar las ilusiones Ya mis heridas cerrarán Y serán la cicatriz De que yo sí sé entregarme Porque la vida es el amor Seguirás latiendo hoy Arrancándome la pena Adelante corazón Adelante corazón No llores más Que el camino aún es largo Para amar Tienes que latir Tienes que latir muy fuerte Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Loca Yo lo tuve entre mis manos Y dormí entre sus brazos Y mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón No llores más Que el camino aún es largo Para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Gracias a todos Por compartir de corazón Mi corazón es suyo Mi corazón es suyo Hasta siempre Maestros gracias Mi corazón es tuyo Un concierto de sentimientos Regresamos Regresamos